Hola, ¿qué tal? Iniciamos hasta ahora el repaso a la actualidad. Este fin de semana se han celebrado en el campus de la Asunción las primeras oposiciones para el Ayuntamiento de Jerez. Tras más de 30 años sin convocar plazas públicas, se han presentado un total de 650 personas para puestos de su alterno policía local, auxiliar de administración y técnico de la Administración Central. Finalmente, unas 650 personas de las 1.200 admitidas en las listas definitivas se han presentado a los exámenes de oposición para plazas públicas en el Ayuntamiento de Jerez, celebrados este pasado fin de semana en el campus universitario de la Asunción. Estos aspirantes optan a ocupar plazas de subalterno, de policía local, de auxiliar de la Administración General y de técnico superior de la Administración General en el Consistorio Jerezano, correspondiente a la oferta pública de 2017. Cabe recordar que en el Ayuntamiento actualmente solo hay tres funcionarios técnicos superiores de Administración General y que no se celebraban oposiciones para esta categoría desde 1987. De hecho, hacía más de 30 años que no se convocaban pruebas de oposición libre para acceder a una palaza pública a la Administración local. Una vez realizados estos exámenes, este jueves 28 de marzo será el turno de aquellas personas que se presenten a las pruebas de promoción interna. En este caso será el Área Municipal de Recursos Humanos el lugar donde se realizarán estos ejercicios. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto básico de intervención en la zona comprendida entre la Plaza de la Asunción y la Plaza del Arroyo. La propuesta será financiada con fondos ITI con una cuantía de 1.200.000 euros y contempla la regeneración de este espacio mediante un modelo urbano más sostenible. La pasada semana el Ayuntamiento recibió el informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico sobre el proyecto de intervención en el Eje del Arroyo que será financiado con 1,2 millones de euros de fondos ITI tras haber sido incluido como beneficiario provisional en el programa de regeneración del espacio público urbano. El Ayuntamiento remitirá ahora el proyecto básico junto con el resto de documentación requerida a la Junta para que prosiga con la tramitación de la subvención solicitada. El proyecto contempla la regeneración de la zona comprendida entre la Plaza de la Asunción y la Plaza del Arroyo mediante un modelo urbano más sostenible a través de un conjunto de intervenciones de reurbanización y adecuación de varios tramos de este eje viario. Uno de sus principales objetivos es favorecer el tránsito peatonal para contribuir a una movilidad más accesible que redunde en la actividad turística comercial y hostelera de la zona. De esta forma el proyecto cambia por completo el diseño del espacio que existe actualmente que hoy en día destina un 80% al tránsito rodado y un 20% al peatonal y que tras la remodelación proyectada se pasará a un 40% de tráfico rodado y un 60% de espacio peatonal incrementándose a sí mismo la superficie arbolada e incluyendo iluminación LED. El servicio de movilidad y la policía local realiza a partir de este lunes y hasta el sábado a las 12 el corte de tráfico de las calles honda y larga debido a la segunda y definitivamente fase de instalación de palcos de Semana Santa y durante la celebración de la misma. Igualmente se va a determinar el cambio de sentido de circulación de la Alameda Cristina y la calle San Juan de Dios debido a la fase final de instalación de palcos y dispositivo de organización. No obstante durante este periodo se permitirá el acceso y salida a los residentes de las calles honda naranjas y patricio garvey. Los vehículos de carga y descarga sólo podrán acceder en horario de mañana concretamente de 7 a 11. Y en sucesos la policía nacional ha detenido la madrugada del sábado en la calle Lealas al presunto autor de un robo con fuerza perpetrado en un restaurante. El detenido realizó un boquete en las lunas de diámetro suficiente para poder introducirse en el interior. Los agentes han logrado además recuperar el dinero sustraído. Unas 1.300 personas se presentaron el sábado al casting para salir de extra en la película El verano que vivimos. Desde primera hora de la mañana y hasta las 10 de la noche se registraron colas en el Centro Social Blas Infante. Lugar escogido por la productora para la sesión de fotos a los aspirantes. El sábado desde antes de que comenzara a las 10 del casting el Centro Social Blas Infante concentró a numerosas personas haciendo cola. Había mucha expectación por participar de ahí que la gran mayoría viniera inscrita previamente desde la web Sonde Casting. Ella ha sido la encargada de realizar la selección de unos 900 figurantes para el largometraje que Carlos se desdirigirá a partir de agosto en Jerez. Para ello tomaron fotografías a los aspirantes hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad que posaron ante el objetivo de la cámara como auténticos profesionales de la escena. De hecho Gloria o por ejemplo Vicky no dudaron en mostrar su mejor cara con el propósito de ser una de las escogidas por la productora Bambú. Para ella sería todo un sueño cumplido el poder compartir fotograma con rostros conocidos del cine. Es el caso de Javier Rey, Blanca Suárez y Omar Puerta y Carlos Cuevas que forman parte del elenco de actores del verano que vivimos. El anuncio de esta película romántica se realizó durante el Festival de Cine de Málaga en español. Allí se dio a conocer que la trama se desarrollará en Jerez entre viñedos y bodegas siendo el tiempo estimado de rodaje de unas seis semanas. Miembros del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se han dado cita en Jerez con motivo del encuentro anual de colegiados y colegiadas en el que debaten sobre el estado de la profesión, analizan la estrategia colegial y deciden el futuro de la entidad. La alcaldesa Mámen Sánchez los recibió ayer en el Alcázar. Los periodistas andaluces han estado este fin de semana en la provincia de Cádiz celebrando su encuentro anual. Si bien han visitado varias localidades de la provincia, Jerez ha sido el punto neurálgico de la asamblea. El Alcázar acogió este domingo unas mesas de trabajo que se compaginaron con las visitas al conjunto monumental. La alcaldesa Mámen Sánchez visitó a los periodistas y tuvo la ocasión de hablar sobre la realidad del sector con la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete. El cierre de medios durante la crisis, el paro, la precariedad laboral fueron algunos de los asuntos tratados. Que sufren también las consecuencias de unos tipos de contratos que no valora o no premia, pues cuánta dedicación tienen, todas las horas de trabajo, los festivos, muchos falsos autónomos, periodistas que antes estaban a lo mejor contratados por un medio de comunicación que luego para seguir le hacen que sean autónomos. Es una de las profesiones que también ha sufrido mucho la crisis. Y para nosotros además el hecho de que Jerez haya sido la primera ciudad grande de Andalucía que ha respaldado el compromiso público por el empleo y la profesión periodística, pues nos ha hecho además tener un especial cariño para estar hoy aquí en Jerez. La reunión de trabajo en el Alcázar congregó a los distintos presidentes de las demarcaciones provinciales de periodistas, estando presente entre ellos María José Romero, presidenta del Colegio de Periodistas de Jerez. El quinto certamen de Tunas, Ciudad de Jerez, se va a celebrar el 26 y 27 de abril. Cuatro formaciones de distintos puntos del país y de Portugal se darán cita en Jerez, donde van a protagonizar pasacalles por el centro y un concierto en el Teatro Villa Marta a beneficio de aspanido Upace y Futuro Abierto. Las Tunas regresan a las calles de Jerez los días 26 y 27 de abril para celebrar el quinto certamen de Tunas, Ciudad de Jerez. Durante esas dos jornadas habrá una recepción en la Plaza de la Asunción, un concurso de rondas desde el balcón del Ayuntamiento y un pasacalles por el centro de la ciudad. Emplaza a todo el mundo a que acompañen a las Tunas a los distintos bares. La Tuna siempre ha ido de la mano del buen humor, de la risa y de la fiesta y hacemos de nuestra familia a todo aquel ciudadano de pie de calle que nos acompaña. Todo lo que tiene que ver con las Tunas siempre es alegría, siempre es afectividad y siempre es buen sentimiento y que eso ayuda a hacernos la vida siempre más fácil y aquí en Jerez tenéis también una gran consideración y el pueblo de Jerez se vuelca esos días. Este año se cumple además el 35 aniversario de la Tuna de Empresariales y 30 años de la Tuna Salesiana, por lo que se va a organizar un concierto en el Teatro Villa Marta el sábado 27 con la participación de la Joven Orquesta de Jerez y de otros artistas de la ciudad. Esa cita tendrá un fin solidario a beneficio de Upace, Aspanido y Futuro Abierto. Poner el broche final si es posible en la propia gala de clausura es un orgullo, ¿por qué? Porque acercar también, por así decirlo, un poco la música más académica si se pudiera decir, ¿no? A la música en este caso también típica de una tuna, pues a mí me parece una oportunidad única. Las entradas se pueden adquirir tanto en la taquilla del Coliseo Jerezano como en tiquentradas.com. En este quinto certamen participarán cuatro tunas, tres de ellas españolas y otra procedente de Portugal. La adaptación de la normativa de veladores a la nueva legislación andaluza está centrando las reuniones entre el sector de la hostelería y el ayuntamiento. Desde ACOGE se solicita la suspensión de la obligación de presentación de un estudio acústico teórico para obtener las licencias de veladores hasta que no se aclaren al 100% dice los requisitos necesarios para realizar este estudio y que en la actualidad está frenando la tramitación de los expedientes. Además está trabajando para crear criterios únicos que no enfrenten a los reglamentos autonómico y local desde el consistorio. afirman que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita convivir la actividad de los celeros con el derecho de los vecinos. En la plaza del Arenal queríamos hacer una primera prueba de delimitación y de señalización del asunto de los veladores, que podría ser extensible lógicamente luego a toda la ciudad. Decir también que en este caso el centro de Jerez no es el lugar donde digamos más problemática se da sino es en barriadas. El Partido Popular critica que el proyecto del centro tecnológico del motor que iba a suponer una inversión de 5 millones de euros con cargo a la Haití no se realice ya que según los populares es imposible que sea tramitada mediante estos fondos. El PP local lamenta la situación ya que el proyecto era bueno, dice, para la ciudad y siempre lo apoyó. El Edil Popular Jaime Espinar ha lamentado que el proyecto del centro tecnológico del motor se malogre y que el gobierno mienta como ya lo hizo, ha dicho, con otras inversiones como la fábrica de zapatos que iba a crear 100 empleos. Espinar ha invitado a Mamen Sánchez a pedir perdón a los jerezanos por haber perdido 5 millones para Jerez. Que no siga en su engaño y quiera ahora buscar otras excusas y acto seguido que dimita porque Jerez ni merece ni se puede permitir más pérdida de inversiones y oportunidades. El concejal popular ha indicado que ahora el PP de Jerez y el nuevo gobierno de la Junta de Juanma Moreno están buscando las opciones de recuperar al menos parte del dinero perdido por el PSOE por no haber hecho el proyecto del centro del motor. Pues bien, por su parte, el ayuntamiento va a realizar, dice el centro tecnológico del motor ante la decisión de la Junta de no seguir adelante con el proyecto. La alcaldesa Mamen Sánchez ha indicado que el proyecto es bueno para la ciudad y que por ello seguirá adelante sin la administración autonómica. Ante el anuncio de que el nuevo gobierno andaluz no va a asumir los 5 millones de euros que habían previsto los fondos Citi para el centro tecnológico del motor de Jerez, la alcaldesa Mamen Sánchez ha señalado que no van a renunciar a un proyecto importante para la ciudad en todos los sentidos. El centro tiene el dinero, da tiempo suficiente a desarrollarlo porque no es hasta 2020 como dice el ciudadano, 2023, pero me lo sé, le voy a decir una cosa, como este ayuntamiento cree que ese proyecto es bueno para Jerez, que crea empleo, que va a traer a empresa, que tenemos escuderías comprometidas para poder venir, el ayuntamiento va a seguir adelante con el proyecto. Sánchez ha indicado tras el rechazo del proyecto en la mesa técnica de la IT que no es cierto que él mismo tuviera que llevarse a cabo con el tope del año 2020 y que hasta 2023 se podían ejecutar y terminar. Del mismo modo ha indicado que el dinero estaba presupuestado y estaba comprometido en la agencia IDEA. Además, la regidora jerezana ha lamentado que no se dé ni una sola explicación a las partes implicadas en hacer realidad este centro tecnológico como es, por ejemplo, la universidad. Por último, Sánchez ha lamentado que estos 5 millones de euros dejen de venir a Jerez cuando es la derecha la que gobierna Andalucía. Antonio Saldaña ha visitado este lunes el jardín escénico con el propósito, dice, si llega a la alcaldía, de ampliarlo y que tenga vida más allá del espacio físico, organizando actividades infantiles y concierto. Por otro lado, el alcaldable popular se ha desplazado el sábado a la Canaleja para limpiar el cauce del arroyo. El Partido Popular ha escenificado su apuesta por un mejor medioambiente con un simbólico acto en la Canaleja en el que el alcaldable popular, Antonio Saldaña, ha realizado una limpieza de parte del cauce del arroyo de la Canaleja, uno de los espacios naturales de la ciudad, según el Popular, que en peor estado de conservación se encuentra. Y estamos hablando de una zona que ahora mismo está completamente abandonada, una zona que vertebraría a las ciudades desde el punto de vista medioambiental y que sería un ejemplo de cómo pueden confluir el medioambiente y el uso responsable de estos recursos para beneficio de una comunidad o para beneficio de una sociedad. Por otro lado, Saldaña ha visitado este lunes el jardín escénico del que ha dicho que es la joya de los parques de Jerez y que, aparte de los arreglos que necesita, debe tener vida con la organización en su recinto de conciertos, atracciones para las familias, parques infantiles y un kiosco bar. Que este parque, que este jardín escénico, se pueda ampliar en la parte que quedó paralizada, se pueda mantener correctamente, pero sobre todo que se pueda llenar de vida con actividades abiertas a Jerez y que sea, bueno, pues como una plaza más de Jerez tematizada, una plaza verde de Jerez, donde se puedan realizar muchísimas actividades para darle vida a Jerez. Para el popular, la intervención que necesita el jardín escénico se puede acometer perfectamente desde los fondos EDUSI. Adelante Jerez creará más de 300 nuevas plazas de aparcamiento público y gratuito en el hospital. La propuesta incluida en su programa electoral contempla la permuta con el SAS de una parcela inutilizada de casi 10.000 metros cuadrados, con la que cuenta el Centro Sanitario para su transformación en una bolsa de aparcamiento público. Adelante Jerez considera imprescindible facilitar al máximo el acceso al sistema sanitario y para ello apostará por la gestión pública de los servicios periféricos. Es por ello que el programa electoral con el que concurrirá la confluencia de izquierdas a las elecciones contempla la puesta en valor previa permuta con la Junta de Andalucía de la parcela anexa al espacio que actualmente está destinado al helicóptero del 061, con el objetivo de construir más de 300 nuevas plazas de aparcamiento público junto al hospital. Según el candidato a la alcaldía, Raúl Ruiz Verdejo es un asunto cuyo coste es perfectamente asumible y que redundaría en un beneficio para los usuarios del hospital y para los vecinos de los barrios aledaños. El programa de Adelante Jerez también contará con una ambiciosa apuesta por mejorar el servicio de transporte público, prestando especial atención a las líneas que conectan con el hospital de Jerez. La candidata número uno al Congreso de Ciudadanos por Cádiz, María del Carmen Martínez, ha mantenido un encuentro en el Consejo Regulador con su presidente, Beltrán Domén, a fin de intercambiar impresiones sobre la actual situación de la denominación de origen en particular y del vino en la provincia. Martínez propone afianzar el lugar del vino como motor de la economía, tanto en su presencia dentro del sector turístico como en la elaboración y venta del producto. Igualmente apuesta por el valor de la viña para reforzar la presencia de la enología. Hemos estado hablando sobre todos los temas en que estamos involucrados en el presente, pero con amplitud de futuro y todo lo demás. Que sea motor económico en la vertiente de turismo, pero también en la vertiente de elaboración y venta de vinos. Creemos que el hecho de llevar al vino al enoturismo y a la cultura pondría en valor la provincia y seguiría creciendo el sector. Es importante que las viñas tomen un valor importante y el Consejo Regulador está trabajando en ello. Podemos Andalucía dona el sobrante del salario de sus diputados a un proyecto de cooperación jerezano. En esta ocasión han sido cerca de 6.000 euros destinados a Alma de África. Lo ha anunciado este domingo el diputado por Podemos Andalucía, José Ignacio García, antes de asistir a un partido de fútbol del equipo Alma de África, que ha obsequiado a la formación morada con una camiseta firmada por los jugadores. García ha recordado que su formación ha presentado propuestas para reformar el reglamento, para que las dietas que cobran los parlamentarios tengan que justificarse, y ha recordado que para ser dignos representantes hay que vivir como la mayoría, y por eso se quedan con tres salarios mínimos interprofesionales, un salario con el que, asegura, se puede vivir dignamente. Alma de África es un proyecto que promueve la mejora de la calidad de vida de jóvenes inmigrantes africanos residentes en Jerez y la convivencia intercultural en la ciudadanía y utiliza el deporte como herramienta de participación, promoción e integración de la población. Y seguimos en clave política porque Jerezano Senación denuncia el abandono que a su juicio sufre la zona sur. El candidato a la alcaldía, Álvaro de la Calle, señala que es inconcebible que el teniente de alcaldesa, José Antonio Díaz, haga caso omiso de las peticiones de los vecinos como es su obligación. Afirma que se trata de temas tan serios como la seguridad, la salud de las personas, y por ello el ayuntamiento, dice, tiene que responder a las necesidades de sus vecinos. En una visita a esta zona, de la calle ha comprobado una imagen de aceras rotas, alcorques destrozados, contenedores sin limpiar y basuras. También se ha tratado el tema de las carreras ilegales y el vandalismo con motocicletas. El circuito de Jerez se vistió de luto este domingo tras fallecer el piloto Marcos Garrido. Durante la carrera de Supersport 300 del campeonato andaluz de velocidad, el roteño sufrió una caída con la mala suerte de que otra moto le pasara por encima. Aunque fue rápidamente atendido por los servicios médicos del trazado, se decidió su traslado urgente al hospital de Jerez, donde falleció casi una hora después. Es la tercera muerte en esta pista tras Javier Moreno en el año 90 y el japonés Wakai en 1993. La alcaldesa, en nombre del gobierno municipal, ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos, allegados y al alcalde de la localidad de Rota, de donde era este joven de tan solo 14 años. Y al margen de este desgraciado suceso, la primera cita del andaluz interterritorial de velocidad tuvo el domingo como vencedores de las diferentes carreras a Santiago Barragán en Open 1000, Joan Uviña en Open 600, Raúl Pérez en Open 300, Oscar Moraes en la de clásica 200 criterium y Gabriel Durán en la segunda manga de la Copa Kawasaki Z Cup portuguesa. Un día antes, el sábado, los ganadores fueron Jorge Arroyo en clásica Super Vice Legends, Javier Valera en la Copa BMW y Andois Bonilla en la Copa Yamaha R1. En las categorías andaluzas, Ismael Pinto se impuso en la Copa 600, Rufino Florido en el Open 600, Elena Rosel en Féminas, Miguel Cortés en la Copa 1000 y Luc Boullay en el Open 1000. El fin de semana futbolístico fue en general positivo para los nuestros, con victorias para el andaluz femenino, Jerez Industrial, Jerez Deportivo Fútbol Club y Jerez Club Deportivo. El Jerez Club Deportivo venció 1-0 a Larcos en la granja ante un rival directo. En la 35ª jornada en el grupo décimo de tercera, gracias al tanto de cabeza de David Narváez en el minuto 57. Es la primera victoria de Antonio Calle desde su llegada, a pesar de que el nuevo técnico tampoco se pudiera sentar en el banquillo jerezista. Este triunfo deja a los azulinos muy cerca de la permanencia, la cual llegará de forma matemática con una o dos victorias más. El Jerez Deportivo Fútbol Club venció en el descuento al Betis Deportivo, un rival directo, con un gol de Manu Heredia. Gracias a ello, los de Tebar se han quedado a un punto de la fase de ascenso a segunda B. El descendido Guadalcacín perdió 5-0 en Puente Genil, en un choque con poca historia. Con este mismo resultado, el Jerez Inustral se deshizo en casa del Juventus Sanluqueña, colista de la primera andaluza Cádiz. La pena es que dicho marcador no sirviera para recortar los cuatro puntos de desventaja que mantienen con el playoff de ascenso. El torno perdió 2-3 frente al Villamartín y se ha acercado a tres puntos del descenso. En la segunda andaluza femenina, el Al-Andalus se impuso 4-2 al campo de aviación Loreto y el Jerez Alternativa perdió 0-14 en casa ante el ciudad de Algeciras. El Guadalcacín descansó esta semana. En Fútbol Sala, el Guadalcacín femenino perdió por 2-1 en su visita a Majadahonda, correspondiente a la jornada 22 en primera división. A pesar de realizar un buen partido, el equipo de Andrés Sánchez regresó con una derrota que afortunadamente le mantiene todavía fuera de los puestos de descenso, a falta de ocho jornadas para acabar la competición. El Jerez Tuyotán y Mauto masculino cayó por 4-2 a domicilio ante Coineña en la 23 jornada en el grupo quinto de segunda B. Tras este marcador, los de Juan Carlos Gálvez se alejan definitivamente de la Copa del Rey y a partir de ahora tratarán de quedar lo más arriba posible de la tabla. El Colegio La Marquesa de Jerez cuenta desde este lunes con cuatro árboles en su patio de primaria. Se trata de dos sóforas y dos almeces que han sido entregados por el Ayuntamiento a través del área de medio ambiente. A la plantación de estos ejemplares ha acudido el Teniente de Alcaldesa de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, quien ha resaltado la importancia de fomentar desde edades tempranas el respeto a nuestro entorno para paliar el cambio climático. De hecho, han sido los propios escolares quienes han colaborado en las tareas de siembra de estos árboles que crecerán al igual que ellos, gracias a los cuidados que a partir de ahora precisarán. Que menos que tener aquí una pequeña representación en el Colegio de Árboles, tanto por su importancia medioambiental como por tener elementos que nos suministren sombra también en el colegio y en el patio, tener biodiversidad en nuestro entorno. Creemos que es un pilar fundamental, claro. Y lo que queremos es incurcar los valores medioambientales de lo que supone tener un árbol que al fin de cuentas es vida, mejora la calidad del aire y que mejor que hacerlo con los niños. Y en este caso hemos atendido una petición del Colegio de la Marquesa. La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar el aviso amarillo este martes en buena parte de la provincia de Cádiz, incluida la Campiña Jerezana. Se podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Por lo demás, todo apunta a que el levante continuará durante los próximos días con temperaturas máximas por encima de los 21 grados. Conocemos más datos a continuación. Este lunes tenemos cielos con intervalos de nubes altas. En el estrecho se esperan intervalos nubosos matinales sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Vientos de componente este levanten el estrecho ocasionalmente fuerte con rachas muy fuertes. Para el martes, intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, abriéndose claros a últimas horas. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales al final del día en el área del estrecho, que podrían ir acompañadas de tormentas y barro. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. Vientos de levante fuertes con rachas muy fuertes. Pues con la información del tiempo nos despedimos. Gracias por elegirnos. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.